En este video te vengo a traer top 10 mobs que usan en el Dexafio 3 5 de estos mobs que te enseñaré a continuación son mobs que realmente utilizan en el Dexafio Y los otros 5 mobs son mobs que se parecen mucho a varios mobs que están implementados dentro del Dexafio Así que antes que nada ve dejando tu épico like, suscríbete al canal y activa la campanita Ahora si empecemos con este video Recuerden que allá abajo en la descripción les voy a dejar todos los enlaces de descarga de cada uno de los mobs que vas a ver a continuación Y también te dejaré allá abajo unos cuantos videos para que aprendas a como instalar mobs y hacer otras cosas Así que vayan a la descripción que ahí van a tener todos los recursos necesarios Ahora si continuemos Un gran saludo para TheCookie Si quieres ser saludado en un próximo video solamente tienes que comentar Con el mod Inmersive Portal vas a poder crear portales al estilo del Dexafio Este mod consume demasiados recursos por lo que te recomiendo usar algún tipo de mod para poder optimizar tu Minecraft Y así poder evitar que el Minecraft no se crashee Igualmente allá abajo en la descripción te voy a dejar este video que están viendo en pantalla Que es de un youtuber que te explica como poder utilizar este mod a la perfección Ya que es bastante complicado de utilizar Y no me alcanzaría todos los minutos de este video para poderle explicar como se usa Así que ese video lo van a tener allá abajo en la descripción para que sepan como lo pueden utilizar dentro del Minecraft En el mod de Emotecraft vas a poder hacer emotes dentro de tu mundo de Minecraft Así como lo hacen en la serie de El Dexafio Pero para esto cuando descargues el mod lo primero que tienes que hacer es asignarle una tecla Para eso te vas a escape, vas a ir a opciones, controles, atajos de teclados Y vas a bajar hasta donde llegues en el apartado del mod de Emotecraft Aquí como podemos ver dice la opción Open Emote Well Y yo le he asignado la tecla Ñ Cuando yo coloque la tecla Ñ se va a abrir el menú de este mod O sea si yo pulso Ñ se va a abrir este apartado para yo poder hacer los emotes de este increíble mod Recuerden que la interfaz no es la que aparece en la serie de Dexafio Porque ellos configuran los mobs a su gusto Pero hace la misma función que pues lo que ellos tienen en su servidor O sea es el mismo mod pero ellos lo configuran y les cambian cosas Para que obviamente se vea mucho más fácil y que no tape toda la pantalla Con el mod de Customizable Player Mobs Vamos a podernos cambiar la apariencia a cualquier figura o mob que esté en el Dexafio Para esto lo primero que tienes que hacer es ingresar al Discord Que te voy a dejar allá abajo en la descripción Donde vas a poder descargar los modelos de los que tú quieras Tanto como el de Mapache, el de las Nutrias, el de E.O.N. El de Revil o también el de Churri Después de eso descargas el mod y lo implementas en tu Minecraft Si no sabes cómo descargar mobs en tu Minecraft Allá abajo en la descripción te dejaré un video para que aprendas a cómo descargar mobs fácilmente Ahora lo que tienes que hacer es ir a escape, opciones Y también te vas a ir a mi aspecto Y aquí te va a aparecer un nuevo botón que dice abrir editor Y aquí vas a poder cambiar la apariencia de pues lo que viene siendo el jugador Aquí vamos a darle a archivo, a cargar Para buscar más fácil la carpeta y el archivo que tenemos que colocar Le tienes que dar a este botón y lo vas a buscar Y después aquí te puede salir a la perfección lo que viene siendo el archivo que buscas Le das ahí y después le vas a dar a aceptar Y automáticamente se te va a colocar el personaje que tú acabas de descargar Después de que hayas colocado el aspecto que quieres Que en este caso coloque el de Churri Vamos a darle otra vez archivo y vamos a darle a probar en juego Vamos a darle a aceptar Y ahora sí lo que vamos a hacer es irnos para afuera Y en este caso ya somos Churri Literalmente ya somos Churri Y ahora con el mod de PQ vamos a poder configurar la escala de nuestro tamaño Por ejemplo Churri no es de dos bloques Y en este caso creo que tenemos la altura de dos bloques Así que vamos a colocar el siguiente mod Si tienes descargado el mod de PQ Vamos a abrir la T Vamos a colocar escala Escala Z Y aquí vamos a colocar lo que viene siendo 0.5 Y así nos vamos a hacer pequeñitos Para poder pues obviamente ser de el tamaño de Churri No sé si Churri tenga este tamaño Que es de creo que un bloque Ok Literalmente somos del tamaño de un bloquecito Sino que él se ve más chiquito porque así es la skin Ok Pero literalmente somos Churri O sea increíble Lo que nos falta es el efecto de la voz Y ya Pero como podemos ver tenemos animación en las manos y en todo Y obviamente si se van al Discord que les dejé allá abajo en la descripción Van a poder descargar cualquier otro modelo Ya sea el de On, el de Revil, el de las Nutrias Y van a poder hacer lo mismo Ahora con el mod de Inmersive Paintings Vamos a poder colocar imágenes dentro de nuestro mundo de Minecraft Como lo hacen en la serie de Dexafio 3 Colocando el marco de pintura Y ingresando en él vamos a poder colocar las diferentes imágenes preestablecidas Que nos da este mod O si también colocamos alguna imagen en la carpeta de Screenshot O colocamos alguna imagen o la cargamos aquí La vamos a poder colocar Lo que tenemos que hacer para colocar o ingresar Lo que viene siendo una imagen a nuestro mundo Hay que venirnos a la imagen que le queremos pues agregar Vamos a irnos acá La pulsamos Y aquí en los tres puntitos vamos a ir a copiar como ruta de acceso Ya habiendo hecho eso vamos a meternos a nuestro Minecraft Y aquí vamos a darle a Control V Y ahí se va obviamente a cargar lo que viene siendo la imagen En este caso nos dice que la imagen contiene una transparencia O sea que tenemos que utilizar un Graffiti Pero eso ahorita se los enseño Vamos a darle a Guardar Y automáticamente así va a quedar lo que viene siendo nuestra imagen Pero si ustedes quieren colocar una imagen que no tenga fondo Van a tener que usar el Graffiti como nos acaba de recomendar el mod O sea que si colocamos un Graffiti Y lo buscamos otra vez Pintura nueva Colocamos la misma dirección Cargar Esta imagen va a salir con esta transparencia O sea que va a quedar bastante bien Tal cual como lo colocan en el desafío Con el mod de More Slabs Vamos a tener muchísimo más bloques dentro de nuestro Minecraft Como para poder hacer construcciones diferentes Y así poder tener una gran variedad de bloques para poder construir Y aquí como podemos ver hay muchísimos bloques Ya tanto sea como Slabs, escaleras o muros De tierra, de valla, de madera, de lo que sea Este siguiente mod que te vengo a enseñar es decorativo Ya que en muchas partes del desafío tenemos escenografías donde tienen cosas decorativas Y este mod te va a servir para hacer este tipo de escenografías Por si quieres hacer un servidor de rol Como lo es de desafío Que hay a veces que obviamente implementan mucho rol en el server Este mod te va a implementar muchísimas cosas para que puedas decorar Ya tanto sea como mesas, sillas, lámparas, banquitos, ventiladores, almacenamientos Cosas para baños, cocinas y muchísimas otras cosas más Ya tanto como cubos de basura, vallas, hojas, frascos, neveras, microondas, sartenes O sea tiene un sinfín de cosas para que puedas hacer muchas escenografías bastante chidas Después de ver estos últimos días de desafío Han implementado unas nuevas armaduras que se pueden farmear en el nether Ya sea teniendo netherita y otras cosas que tienen que farmear en las dungeons Y en este caso el mod que más se asemeja a eso sería el mod de advanced netherite Este mod te va a permitir mejorar la armadura de netherite colocándole diferentes lingotes Ya sea tanto como el lingote de netherite de hierro, netherite de oro, netherite de esmeralda O ya siendo el mejor el de netherite de diamante Cada una de estas armaduras y herramientas te van a dar ventajas Ya sea más armadura, resistencia de armadura y resistencia de empuje Y en el caso de las herramientas más daño y también mucha más velocidad de ataque Este es un mod bastante divertido para aquellas personas que quieran mejorar la experiencia con la netherite Ahora le toca el turno de Farmer's Delines Como ya hemos visto en varias ocasiones Hemos tenido varios roles con comidas, con cosas de este estilo Y pues creo que este es un mod que implementa muchas cosas muy interesantes Tanto como una dinámica para cocinar estas deliciosas comidas que ven por aquí Como otras cosas que no se les puedo enseñar Porque es que no se colocan sino que se comen y ya Que serían estas cosas de por acá Que si la carne, las hamburguesas, estas cosas No se pueden colocar en una mesa Sino solo que se comen Pero hay otras que si son como decorativas Y se ven bien bonitas Y aparte son útiles porque tú con un tazón puedes venir y puedes agarrar de estas comidas para comértelas Ahora venimos con el último mod Y en este caso voy a colocar otro mod de decoración Porque implementan estatuas que hemos visto Ok, estas no son las que hemos visto dentro del desafío Sino que son muy parecidas y me gusta Ok, y también me gusta pues el simple hecho de que hayan cosas decorativas muy bonitas Como estas cosas de por acá También tenemos estas cosas que están acá como para poder decorar tu casa Ok, también tenemos nuevos cuadros O sea, está bastante bonita este mod Ok, recuerden que les voy a dejar todas las descargas allá abajo en la descripción Ok, tenemos camas Que en estas camas puedes pintarles Que si la sábana, la almohada O sea, es muy bonito todo Ok, tenemos sillones Que también los puedes pintar Ok, las sillas que también les puedes colocar Cojines Ok, que son estos cojines De por acá Puedes colocarle los cojines Acá a la silla Ok De diferentes colores Ok Se ve muy bonito Hay banquitos Hay mesitas chiquitas Mesas más grandes Literalmente es un mod bastante bonito Ok Nos agrega un nuevo horno Que este es un ahumador Pero con una skin diferente Nos agrega varios tipos de jarrones De platos De vasos Y obviamente por lo que estoy agregando este mod A este top Es por las estatuas Que se ven bastante chidas Y también las puedes hacer En modo supervivencia Y no olvidarnos De los increíbles cuadros Que tenemos Para poder colocar con este mod Ya que son bastante bonitos Y además Se ven en 3D Que es lo mejor de todos Y es por lo que realmente Me gusta mucho este mod Así que muchachos Espero que les haya gustado Este video Si es así Dejen su épico like Suscríbanse al canal Y activen la campanita Si quieren ver Un top de mod decorativos Allá abajo en la descripción También les voy a dejar Un video Para que vayan a verlo Sobre Sobre los 5 mejores Mod decorativos Para tu Minecraft Y ahora si Sin más hablar Y sin más nada Espero que les haya gustado Yo soy Adbrae Y nos vemos Hasta la próxima Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!